Por si acá, fuimos a preguntar a la gente del cercado de la heroica ciudad de Tacna ¿Por quién votó y por qué le dieron su voto? Estas fueron sus respuestas ¿Usted por quién votó en las elecciones de primera vuelta? Este lápiz, porque es nuevo por eso Por lápiz tiene que ser, que nuevo, nuevo presidente tiene que ser Que no sean los corruptos, ahí están sentados, siento viejo y no salen esos, deben entrar otros Por lápiz ¿Y por qué votó por el lápiz? Yo pienso que este lápiz tiene buenas propuestas Que ya es hora que pueda gobernar a alguien humilde, ¿no? Como nosotros, trabajadores que trabajamos así Yo por ese motivo, por mis hijos, he votado por él ¿Y por qué votó por el lápiz? Ahora también votó por el lápiz, no me mandaba ¿Qué hijo no quiere? No me acuerdo, no me acuerdo Bueno, señorita, yo voté por el pueblo ¿Por el lápiz? Por el lápiz Bueno, porque en realidad, como dice, que va a cambiar la constitución Que va a ser alto tanto, corrupto Imagínense, ahora estamos peor ¿Por quién ha votado? Por Keiko ¿Por Keiko? Por Keiko, entonces, ¿por qué votó por Keiko? ¿Por qué se acuerdan los pobres? ¿Yo? Ajá ¿Castillo? ¿Y por qué votó por Castillo? ¿Por qué? Ajá ¿Sabes que no tenemos nada, trabajo, nada? Yo por el lápiz Por el lápiz ¿Y por qué votó por el lápiz? Es un líder del campesino Johnny Lescano Johnny Lescano Ajá ¿Y por qué votará para esta segunda vuelta? Porque votaremos por lápiz como siempre Yo en blanco En blanco ¿Y estas nuevas elecciones va a votar? En blanco ¿Listo? Entonces va a votar usted por... Por lápiz Por lápiz Que sea nuevo presidente Esa es la voz No por la China Y no por otro corrupto Ratero, sí ¿Tú crees que él podría ser presidente? Sí Secret Secret y 70 vueltas Secret Estamos preguntando por quién ha votado en la primera vuelta de las elecciones Lápiz del Castillo ¿Y por qué votó por el Castillo? Porque es un paisano que puede defender, por ejemplo, por las riquezas Que va a tratar de... Están haciendo malas jugadas por la favor Déjale lo que hace ¿Por qué va a votar en las elecciones? En la segunda vuelta La China no debe salir La que tiene que ganar es Castillo Entonces usted en la segunda vuelta va a votar por el lápiz también Lo mismo Por un kilo de arroz, por un kilo de azúcar se mandan Porque Caigo está repartiendo tanta plata ahora a la gente Solamente una sola persona está bailando acá, por ejemplo, un traficante de terreno nomás A la fuerza nos quieren llevar Nos ponen letreros en los techos a la fuerza Todos van a prometer y nunca van a cumplir ¿Se ha visto eso? Sí, Casera Yo votaba por el profe para que cambie el Perú Mucha corrupción, mucha mentira Tantos en años, son 200 años que ha pasado, que hizo la derecha El pueblo lo necesita urgente un cambio de la constitución ¿Por qué no ha votado en las primeras elecciones? Yo, por el gran cambio que quiero en el Perú desde años Quiero y exijo a este pueblo de Tacna y al Perú entero En el cambio verdadero No quiero que piensen solamente en su yo o en su familia Quiero que piensen en toda una nación que es el Perú ¿Cómo es posible que siendo el Perú, siendo rico y visto en el mundo Rico en pesca, minería, agricultura Sentado en una de las peores pobrezas ¿Cómo es posible que este pueblo no despierta? O si despertamos, no nos permiten dar una buena elección Por cuanto está esa constitución tan corrompida Por lo tanto, mi voto ha sido para Verónica Mendoza Lo peor estamos, imagínense, estamos entre la pesca y la enfermedad Si de esta nos vence la mafia Nos fregamos unos 30, 40 años Porque se van a asegurarse ahora con su constitución Y en todo campo Y el pueblo más oprimido Señita, disculpe, estamos preguntando ¿Por quiénes han votado a la presidencia? ¿Usted los podría? De acuerdo a los resultados de la última encuesta de Ipsos Perú Pedro Castillo se posiciona en primer lugar con un 42% de intención de voto Mientras que Keiko Fujimori se establece con un 31% ¿Y tú? ¿Ya sabes por quién votar en esta segunda vuelta? Estaremos leyendo todos los comentarios en nuestro canal de YouTube en Huayca Así que por si acá, suscríbete, deja tu like y comparte ¡Nos vemos!